... ... ... Argentina arriba, Colombia abajo... ... Colombia va a salir a ganar... si no se obtiene ese resultado el empate es muy bueno y si no, digamos toca resignar, ojalá jugando bien respetando un estilo siendo dignos rivales y a prepararnos para lo otro porque lo bueno de esto es que perder una opción pero se queda otra que se la ganó Colombia entonces yo creo que tenemos que valorar ese hecho también porque yo simplemente he convencido que cualquier colombiano saltando primero, Borelli dejando al Pío Valterrama arrancando el Pío el Pío se queda con el estréico está destapado ahora el tren la pidió, el tren también la pidió ¡Ringón, Ringón! ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 El goleador del torneo Rincón y maniobra individual Atrás es el ár contrario Algo y Costea Atrás queda también la historia del fútbol argentino como un diamante cerca de 7 MAN 94 Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. ¡Gol, gol, 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 gol de Colombia! Diga que hubo gol Antes de este gol William, diga que hubo gol El Tino Asprilla Botando hasta pelota en la área Sobre 5 minutos acercando a Colombia al Mundial Se repite la historia para Argentina Cuando en el 69 el estadio de Boca Pero empatados a 2 Y ahora sin dejarlo por fuera Porque Argentina tiene la posibilidad del repechaje El Tino Asprilla conquiste el segundo Día histórico para Colombia Por su selección que tiene calidad Carisma, confianza Seguridad absoluta para superar A los más incompetentes equipos del mundo Arme en tierra mía Aquí estamos La plata sobre la parte izquierda Para forcir el Tino Asprilla El Tiro para el Espíritu, para un dominado El Tiro que no le falta Y en el tercero Sí, sí, sí Mete una pelota en un árbol imposible Cuando el tren llegaba Y ahora me insiste Y ahora es vuelta a García Y va a meter el centro Levanta la pelota Coltando al medio ¡Gol! 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 Antes de que venga la música, pedirle a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si no estima inconveniente, declarar el día de mañana cívico. Esto hay que celebrarlo, sanamente Colombia. Regresamos al Mundial. Aquí estamos, el estadio de River, el tiro que está picando, pica el tiro, pica el tiro, lo que ataca Solito, con el hijo de la marca, está buscando el quinto, se prende un poquito, Rincón se le pasó, sí, 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 tren, 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 gol, 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 gol de Colombia. Pero vamos, como fue, la pelota, fue así de lujo, como para sellar con broche de oro, una inolvidable conquista. Aquí está celebrando el banco de Colombia, el team Astrid inició la jugada, se cruza el tren, hace esa pelota por el medio, y logra superar al arquero Goy Cosea, quien lo creyera, noticia de primera para Mundial. Tendremos la oportunidad de repetir uno a uno estos goles, Colombia lleva cinco, Argentina cero.